Desde la dirección del Programa de Colombia Mayor del municipio de Sonzón se informa cuáles son las fechas de entrega de este subsidio para el municipio de Sonzón. Es importante que los beneficiarios tengan presente que la entrega de este recurso se hará de acuerdo al pico y cédula, es decir, los dos últimos dígitos en los cuales termina el número del documento. Para el caso del municipio de Sonzón estos pagos se estarán realizando entre el 8 y el 13 de agosto de la siguiente manera, sábado 8 adultos mayores del área rural, domingo 9 adultos mayores del corregimiento Río Verde de los Montes y se dará inicio al pico y cédula para los adultos mayores del área urbana con las cédulas terminadas entre el 00 y el 11. Para el día lunes las cédulas terminadas entre el 12 y el 33, para el día martes 11 de agosto las cédulas terminadas entre el 34 y 55, para el día miércoles 12 de agosto las cédulas terminadas entre el 56 y el 77 y para el día jueves 13 de agosto las cédulas terminadas entre el 78 y el 99. Igualmente, se continúa con la posibilidad de que un familiar o un amigo del beneficiario reclame este subsidio, evitando así exponer a los adultos mayores a un posible contagio. Es así que la persona encargada de realizar el respectivo cobro debe presentar la autorización debidamente diligenciada y firmada por el beneficiario, al igual que las cédulas originales del beneficiario y el reclamante. Se recuerda a la comunidad que estos pagos se vienen realizando en el Coliseo Municipal a partir de las 8 de la mañana y hacer un llamado para todas las personas que se acerquen a este espacio a guardar todas las medidas de bioseguridad, como son el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Se señala desde el programa Colombia Mayor que quienes hacen parte de este también recibirán un dinero adicional. El programa Colombia Mayor tiene por objetivo mejorar las condiciones de los adultos mayores más vulnerables de nuestro país a través de la entrega de un subsidio económico mensual de $80,000 pesos, pero que para el caso de la nómina que empezaremos a pagar correspondiente al mes de julio, esta vendrá con un pago adicional, lo que quiere decir que cada adulto mayor recibirá en total $160,000 pesos. Se enfatiza a los beneficiarios que deben asistir a reclamar el subsidio el día que les corresponda de acuerdo a los dos últimos dígitos del número de la cédula.